Gracias por continuar con la prensa de televisión y es momento de informarles con las noticias policiales y judiciales del día de hoy. Autoridades policiales reportaron la captura de cuatro presuntos miembros de una banda criminal que se presume se dedicaba al asalto de carros repartidores. La detención ocurrió el día de hoy en el Boulevard del Norte, en San Pedro Sula, luego de que la policía recibiera la denuncia de que habían asaltado un carro repartidor de lácteos. De acuerdo con el vocero de la policía, las autoridades venían siguiéndole la pista a través de una investigación abierta en respuesta a denuncias anteriores. Luego de darles persecución, los sospechosos fueron interceptados en el mencionado boulevard mientras se conducían en un vehículo turismo, en el interior del cual las autoridades informaron haber encontrado armas de fuego. Y tras un operativo fue capturado un hombre sospechoso de intentar matar a una mujer. Los hechos se registraron en la colonia Villa Cristina de Tebosigalpa, capital del país. El detenido responde al nombre de Donato Leonel Andino Martínez, de 28 años, originario y residente en el lugar de la detención andino será remitido por el delito en flagrancia de homicidio en su grado de ejecución tentativa en perjuicio de una dama, hecho ocurrido el día domingo. El imputado también es responsable del delito de portación ilegal de arma de fuego de uso comercial, ya que al momento de su detención se le decomisó un revólver calibre 38mm con seis cartuchos de proyectil único sin percutir. Y en otra información, un privado de libertad fue encontrado sin vida el pasado domingo dentro de una celda de la unidad departamental de la policía número uno de la ceiba en la zona norte de Honduras. La policía Zuleida Meleni Arguet, quien se encontraba como responsable de las celdas del recinto, encontró a uno de los reos colgando con una especie de cuerda en el interior de uno de los carabozos cuando realizaba una inspección de rutina. El fallecido fue identificado como Spodian Jr. Taylor Holtz, quien fue detenido por suponerlo responsable del delito de violencia intrafamiliar en perjuicio de Natty Taylor Holtz. Y un guardia de seguridad murió a tiros la mañana de este lunes en el barrio Santanita de San Pedro Sula. La víctima fue identificada como José Santo Hernández González, quien trabajaba cuidando un taller mecánico. Varios sujetos llegaron al taller con el objetivo de asaltarlo, por lo que Hernández González se opuso y trató de detenerlos, pero los sujetos le quitaron a vida disparos. Personas manifestaron que Hernández solo tenía dos semanas de haber comenzado a trabajar en el lugar. Y una menor de edad murió luego de que la vivienda donde se encontraba tomara fuego. El trágico hecho ocurrió en la colonia Berlín de la capital de Honduras en horas de la noche de ayer, cuando la familia permanecía dentro de la casa. Según relatos de los vecinos, escucharon una fuerte explosión y de pronto comenzaron a ver las llamas. Una de las personas que estaba en la casa se lanzaron por la ventana, otros tuvieron la fortuna de abrir la puerta. Sin embargo, la pequeña, debido a su corta edad, no pudo tener esa habilidad para salvarse. Se conoció que la niña es gemela y a su hermanita la logró sacar una de las personas que estaban en ese momento, pues estaba de visita con los demás.